¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de un exclusivo de Nintendo Switch. En esta ocasión vamos a darle a Sonic y Mario o Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos del 2020 y vamos a hacer el modo historia, ¿vale? Asegúrate de poner... Vale, en principio yo voy a jugar con el Pro, salvo que fuera necesario no jugar con el Pro, ¿vale? Muchos ya sabéis que soy Pro Nintendo, ¿vale? Por lo tanto, había que traerlo al canal, ¿Vale? ¡Qué buena naqueta! ¡Joder! ¡Está bien! ¡Aquí está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Luy! 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 ¿Has visto una consola como esta alguna vez? Tiene una pinta 100% sospechosa y 100% como que proviene de ya sabes quién ¡No! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Vamos ya! ¿Es que no piensas darle al botón o qué? Espero que funcione el plan. Como esto no salga bien, te la cargas. Tranquilízate, deberían pulsar el botón en cualquier momento. Me están poniendo de los nervios. Le daré una sorpresa y a él que lo enciendan. ¡Espera! ¡No te precipites! ¡Vas a echar a perder brillantísimo plan! Para una... Para una vez. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Oh! ¡El botón! Le ha dado él supuestamente, ¿no? Le ha dado Browser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uaaaaah! ¡Oh, que! ¡Ah! ¡Oh! 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 AS! ¡Oh! 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 Bonito nombre y bonito logro! ¡Oh! ¡Ah! Capítulo 2. El plan de Dr. Eggman y Browser. Bueno, pues ya hemos hecho el capítulo 1. Easy clap. Muy fácil, ¿no? Tokio 1964. ¿Que vamos a jugar a los retro? What the fuck? Mario, Sony, ¿a qué viene esa imagen tan novedosa? Esto tan retro. ¿Pero qué son estas pintas? No solo sois vosotros. Eggman, ¿qué está pasando? Que aún no lo entienden. Mira a tu alrededor. Todo retro, tío. ¿Por qué han hecho este sitio? Es de lo más anticuado. Es como el mundo de los juegos retro. Oh, no me digas que estamos en... Sí, te digo. En el momento en el que te toca la salud, te metes en el juego. No, se suponía que íbamos a meter solo a Mario y a Sony. No me digas que nosotros también hemos acabado dentro. Claro, tío. Fácil. ¿Qué has dicho, Eggman? Será mejor que no diga qué está pasando. Oh. He dicho algo sobre lo que solo se suponía que os metería a vosotros dos. Si estáis calladitos. Ya veo, creo que ya sé lo que está pasando. Tu plan era meternos en el juego y que quedáramos atrapados, ¿no? Supongo que has descubierto nuestro secreto. Sí, Bruce y yo os mandamos ese regalito. Para ser precisos, fui yo quien diseñó la videoconsola. La magia de Kamek. Hizo posible que entrarais en ella. Y gracias a esa magia, ahora estáis atrapados aquí. Claro. Y vosotros también. Bueno, nosotros también estamos atrapados. Pero a Bruce este es un poquito cortito, ¿eh? Le cuesta... Ojalá que no nos hubiera dado salud. Hacemos que Kamek haga uno de sus truquitos y salimos de aquí en 0, ¿no? No se puede. Ojalá fuera tan fácil. No sabemos dónde está Kamek y Luigi. Es quien tiene la consola. Vale. No tienes el plan B o algo así. Tú fabricaste esa máquina. Seguro que maquinaste otra manera de volver a casa, ¿no? Desgraciadamente, una vez que entras, no sales. No hay manera alguna de ver el mundo exterior. No. No puede ser. Pero ¿por qué, tío? La consola esta está defectuosa. En plan tuyo, además de absurdo, es un fracaso. Silencio. ¿Acaso has olvidado que este plan maléfico también es cosa tuya? Hay gente dentro, ¿no? ¿Ya aplaudiendo o qué? A ver, ¿este juego no se llama Tokio 1964? ¿Momento? ¿Significa eso que los Juegos Olímpicos de 1964 se están disputando aquí ahora mismo? Lógico. ¿Pero si lo tienes momento? ¿Y si participas más en estos juegos? ¿Y qué es el ahora, precisamente? Tengo una idea. ¿Y si competimos? Tú, fíjate de mí. Además, tenemos tiempo de sobra. ¿No te gustaría disfrutar de un momento histórico como este? No entiendo nada. Pero bueno, si tanta gana tiene, podemos intentarlo. Además, si competimos, seguro que volvemos a casa con un puñado de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro, tío! ¿Por qué querrán participar en los Juegos Olímpicos en un momento así? Seguro que tiene un plan maléfico. Tiene razón. ¿Qué os parece si competimos en los Juegos Olímpicos y averiguamos qué está tramando? Muy bien, Mario. Si necesitan algún consejillo, me lo dices. Ocupan un tercio de las superficies del resto del planeta. ¿Eh? ¿Es por qué no? ¿What the fuck? ¿Qué narices es, tío? La ceremonia deportiva de los Juegos de Tokio se celebró aquí en esta superficie y participan en el pedotista de todo el mundo. Muy bien, Mario. Si necesitan algún consejillo, me lo dices. Vale, pues es ocho, tío. La entrada del estadio es muy grande. Vamos a ver. ¿Alguna vez en el estadio nacional? Vale. Venga, vamos a... No sé... No sé qué hay que hacer. El corazón de los Juegos Olímpicos de Tokio, el tamaño del estadio es impresionante. Hola, Mario. Skit, skit. Dice que encantan las pruebas de letismo. Vale. Por fin ha comenzado los Juegos Olímpicos. Estadio nacional, el recinto. Vale. Nos van informando de... Bueno, de Tokio 1994. Como algo histórico, ¿vale? Es algo... Informativo. Para que aprendamos. ¿Qué hacéis aquí? Las gradas están ahí mismo. Venga, a dar las palmas. Venimos a competir. La prueba que va a comenzar es la de 100 metros. Qué suerte. La prueba perfecta para alguien como yo. ¿Qué? ¿Por qué no metéis donde nos llaman? Va. No tengo tiempo para la tontería. Estamos en Tokio 60. Y te turisteo, ¿no? Tranquilo, doctor. Es una oportunidad magnífica de demostrar los que mandan aquí. Va. Está bien. Pero no os pongáis en medio. Muy bien. Si necesitas algún consejillo, me lo dices. Venza. ¿Qué más es lo que me trae? Ganar la medalla de oro. No sé cómo se hace. Al comenzar el evento, mantén pulsado A para acumular potencia. Suéltalo cuando veas ya para empezar a correr. ¿Vale? Pulsar repetidamente para irlo más rápido. Cuanto más rápido pulsa el botón, más correrá. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Controles. Siguiente. Cómo jugar. ¿Eh? Casi hago un tiempo de Bor, ¿eh? De Usain Bolt. La canción es de Sony, pero retro, ¿eh? Bueno. La historia... Yo esperaba otra cosa de la historia, la verdad. No está mal. Está... No está mal. Esperaba algo más... Más visual. ¿Cómo he podido perder? Ha sido un paseo. Demasiado fácil. A ver si enteramos más, Eggman. Estaba calentando. Los Juegos Olímpicos no han hecho más que empezar. La próxima prueba será nuestra. ¿Vale? Vamos a hacer el episodio capítulo 1 y capítulo 2. Y un capítulo más, ¿vale? Capítulo 3. Buscando a Teides. Cuando terminemos el capítulo 3, lo dejamos por aquí, ¿vale? Para no cargar... Para no cargar mucho... Pues para no cargar el juego, ¿vale? O hacerlo también con gameplay de una hora completa. Hola Luigi, parece preocupado. ¿Ha pasado algo? ¡Ey! Un poquito. Marisol no ha quedado atrapado en esta consola. ¿Ha ocurrido lo imposible? Ah, vale. Te creo, pero sin saber cómo puedo ayudaros. Luis se enfada. Alguien que se va de máquina tiene que estar... Vale. Vamos a buscar a Tails, que Tails es un poco la que sabe de máquina. En este caso será mejor que hables con Tails, está claro. Tails es la que sabe un poquito de máquinas y tal. No sé dónde está. No me he visto por aquí. Deberíamos buscarlo en otra zona. Ahí está Amy. ¿Qué hace por aquí Luigi? ¿Ha venido a participar en las competiciones? Qué coincidencia. Yo he venido a lo mismo. ¡No! Te equivocas. Luis está buscando a Tails. ¡Ey! ¿Por qué no lo he dicho antes? Yo sé dónde está. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Ah, sí. Participar en una de las pruebas conmigo primero. ¡Oh! No te preocupes, controlas a Tails en un peliquete. Iban a competir a los 100 metros, pero no hay suficientes participantes. Así que no hemos podido empezar. Venga, por favor. Luego te ayudo a buscar a Tails. Que vamos a participar. ¿En retro y en normal? Muy bien, vamos. A verlo lo mejor que puedas. ¿Entendido? Oye, está chulo, ¿eh? Has conseguido a Toki 64. Vence a Amy. Solo botones, ¿vale? Vamos a jugar con el mando pro, ¿vale? Comenzar. Para comenzar el evento, mantén pulsado R. Vale. Pulsar cuando vea ya. Pulsar para correr. Y pulsa R para... Vale. Creo que lo tengo ya. ¿No hay suficiente participante y participamos los dos solos o cómo? Vamos, bro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hay que dejarlo pulsado. Solo un clic. No sé si hay que dejarlo pulsado, ¿eh? Se ha parado. Si justo cuando ves la señal de ya para hacer una super salida... Vale. Se puede hacer una mega salida, pero qué raro que Luigi no ha terminado de hacer el giro completo. No sé si es que hay que dejarlo pulsado. No lo sé. Oh, he perdido el Luigi. Eres rapidísimo. Venga, dime dónde está... Estaba buscando a Tail. Estaba por aquí no hace mucho. Me dijo que no quería perderse el karate. El cinto de karate está cerca. No tardemos nada en encontrarlo. Os prometido que os echarle una mano, así que os acompañaré. Vale, vamos. Se ha unido, Amy. Puedes ver los personajes que te acompañan en el menú. Para ello, deslizas de la compañera. Vale, no. La mascota de Tokio. Vale, aquí hay cosas. No nos interesa. Es un honor. ¿Sabes cuánto? No nos interesa esta pregunta. No. Vale, lo de las pruebas, esto sí lo sabía yo. Lo de Reco Mundial. ¿Cuál es el pasatiempo más interesante, Amy? Ok. Pero esta gente, ¿por qué carajo no se mueven, tío? Os prometido que os echarle una mano. Vamos. Pero, ¿por qué no te mueven, eh, bro? Que ahora se celebra, ¿dónde ha dicho? El que ahora se celebra en el recinto de al lado. Vale, pues vámonos. Vale, perdón por la espera. Esta zona está abierta. Vale. Mira que grande es el estadio. Aquí se celebra. Yo creo que esta gente va a hablar con esta gente. Vale, número 36. Son como hablar... Hay que hablar con todo el mundo. Hay que hablar con todo el mundo para que hagan preguntas. Y coleccionarlas todas. Porque si no, no pondría arriba números de preguntas. Vámonos, vale. ¿Ir al mapa de Tokio 20? Sí. Gimnasio Metropolitano. Vale, será aquí en el gimnasio. Tokio Station. Nippon Budokan. O puede ser en el Nippon Budokan. Ya puedes visitar el gimnasio Metropolitano de Tokio. Nippon Budokan y Tokio Station. Desde el mapa de Tokio puedes visitar varios lugares de Tokio. A medida que avance la historia se desbloquearán más lugares. Pero está ahí de al lado, hombre. De al lado es el de al lado. No es el de pancorvo, ¿sabes? Que nos hemos tenido que ir allí al quinto carajo. Vale, ¿dónde está? ¿Y dónde está Dale, compañero? Hola, Luis. Aquí se disputa la competición de karate. Has venido a ver los entrenamientos. No me diga que has venido a participar. Está enfadado. Luis está enfadado. Está buscando a Tylai. Qué pena. Ty se fue cuando acabó de ver la potencia. Dijo algo de una promesa. ¿Qué había hecho una promesa? ¿A quién se refería? Me parece muy extraño que se fuera con tanta prisa. Si hubiera venido un poco antes, os habíais encontrado con él. ¿Con él o ella? Porque realmente Tails... No se sabe si era una chica. Creo que fue una princesa. Y se ha ido hacia la recinta de Ariate. Vale. Bueno, gracias por tu ayuda. Venga, vamos hacia Ariate. Deprisa. ¡Hey! Siempre se ha pensado que Tails... Que Tails... Que Tails era femenino. Era una chica. ¡Qué bien! Vale, vamos al siguiente punto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el centro de gimnasia... Ahí estamos. Ahora puedes ir a todo ese sitio. ¡Let's go! Vale, pues vamos a hablar con Tails. Vamos a terminar el capítulo tercero. Y... Y lo dejamos aquí. Vale, ahí está. Vale. Vale. Ahí está Daisy. ¿Veis que ponen arriba pregunta número 37? Pues supuestamente habrá que coger todas las preguntas... Para que nos den algún tipo de logro o trofeo, ¿vale? Voy a hablar con todos, ¿vale? Ya que estamos. Voy a hablar con Daisy ya. ¡Hola, Daisy! Espero que no nos pongan a hacer aquí piroteas, porque si no estamos arreglados, ¿vale? Luigi y Amy. ¿Has venido a animarme? ¿En qué alegría me dais? Estoy a punto de iniciar el ejercicio del suelo y sé que viene solo a mirar, pero cuanto más... Veía, más quería partida. Así que me escribí en la competición. Y aquí estoy calentando. A mí también me encanta este deporte. ¡Oh! Nos va a tocar hacer piruetas. ¿En serio? ¿Te apetece competir contra mí? Un regular. Luigi, ahora de juez. Decidirá quién es la campeona. No. Yo estoy buscando a mi hermano, loco. ¿Qué haces? ¿Tale? Sí, vamos a decidir, pero nos separamos. ¿What the fuck? Dios, que había quedado con alguien en otra parte. Así que acabé viniendo sola. De verdad. Mira que soy despidado del olvido. Esto, Luigi, ¿te importa si nos quedamos un ratito más y compito con Daisy? Me hace falta... Vale, vamos a competir. ¿Te importa, Luigi? ¿Podemos quedarnos un poco más? Venga, tío. ¡Ey! Te he abierto que soy bastante buena en esto, ¿eh? Estaba a punto de perder un espectáculo de estresa y habilidad inigualable. Venza, Daisy. Pues vamos a intentarlo. Durante la carrera de aproximación, pulsa A repetidamente para correr más rápido. Siguen los comandos que aparecerán, ¿vale? Vamos a liarla. Durante el movimiento de equilibrio, mueve. ¿Vale? Mueve al final del ejercicio para aterrizar. Si os gusta la rueda siguiendo los comandos, aparecerán cuando... Vale, perfecto. Lo vamos a hacer como el culo, ¿eh? Ya os aviso yo que nunca se me ha andado muy bien este tipo de... Nunca se me ha andado muy bien este tipo de... De ejercicios. ¡Qué coraje, tío! La estoy liando un poquito, ¿eh? Vale, vamos a perder, ¿eh? Lo más probable. Vale. La yuble hemos reventado un poco. ¡Uf! Hemos ganado de milagro. Somos mancos, chavales. ¡Madre, qué mal! ¿Me ha reventado? ¡Uf! Lo hemos ganado de milagro. Lo hemos ganado de milagro, tío. Es difícil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Y juego con tantos mandos que me confundo de Y y de X. Pero es jodido, ¿eh? Es dificilillo. No os creáis que es muy fácil. Es dificilillo. ¡Uh! No, he perdido. Te hiciste maravilla, Dizzy. ¿Ah, sí? ¿Tú qué opinas, Luigi? No, ya no he opinado. Perdón, es verdad, Tye. Estaba súper insimilada con la competición. Nos separamos hace muy poco, así que debería de seguir por aquí. ¿Por qué lo buscáis? Es verdad. Yo también quería preguntarte qué sucede. Vale, ahora le explica lo de la... En serio, no me lo creo. Sony y Mario han quedado atrapados en esta... En esta cosa increíble. ¿Y has estado buscando a Tye por lo que se le da bien esto de las máquinas? Menudo lío. Jamás pensé que fuera algo tan serio. Os acompañaré y os ayudaré a buscar. Echemos un vistazo por esta zona. Se ha unido, Dizzy. Perfecto, Dizzy. Ayúdenos. Vale, hay una zona nueva. Vamos a ver las preguntas. Vale, por aquí no puedo. No puedo. En 2013 fue cuando se decidió, efectivamente. Excepto el gimnasio, el pabellón cerrado, se está de maravilla. No se está mal, la verdad. El momento de escraer de venir la atención es celebrar por aquí cerca. Pero en su información es paja. Está muy divertido. Voy a salir al mapa porque ahora mismo no vemos dónde narices puede esta Tale. Ahí está al lado. Ahí está. Vale, vamos a hacer skate ahora. Los participantes. Vale, otra pregunta. La pregunta número 38. Bueno, pues vamos a hablar con Tale. Habrá que hacer skate. Por lo que parece, hola Luigi, ¿también te gusta esto del monopatín? La primera vez que lo vi me encantó, así que prometí a Sony que participaría con él. Llego un poco tarde, la prueba está a punto de empezar. ¿Qué le habrá pasado? La prueba de keyboarding va a empezar. Que todas las participantes se reúnan aquí y si llegáis tarde, se deis descalificados. No puedo esperar más a Sony. Luigi, ¿y lo sustituyes? Estaba claro. Venga, ahí está el punto de encuentro. Vale, pues yo imagino... ...que solo controles. Vale, hay que girar. Ah, para saltar. Perfecto. Si usas la rampa en diagonal, podrás deslizarte por la parte superior para mantener equilibrio. Perfecto. Vale, me he pulsado R y pulsa sobre una rampa. Vale. Perfecto. Puede ser. Vale, el Tyler hace 97.000 puntos. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Qué coño es el loco? ¿Pero cómo carajo tiro al especial? Vale, ahora sí No sé si lo estamos haciendo bien o no No sé si lo estamos haciendo bien o no Yo creo que sí, ¿no? Que le hemos ganado, ¿no? Vale, por mirar zonas y saltos perfectos y mayor cómodo Vale, no, yo creo que sí, que era noventa y pico mil el otro Vale, misión cumplida Bueno, está chulo, sí, le hemos triplicado Siguiente Creo que sería más chulo jugar con los Joy Con los Joy sería algo más divertido Pero bueno, la historia la vamos a hacer con el pro Caray, Luis, alucinado, tenía una idea de que supieras hacer esas virguerías Oye, Tai, tenemos algo que decirte Sony está en un apurillo Mario y Toad, también hemos venido para ver contigo A ver si encontramos una solución ¿Qué? ¿Que Sony se ha metido en un lío y Mario y Toad? Claro ¿Está dentro de una consola? No me lo creo, ¿cómo funciona esta máquina? Oh, un momento, esto es... Vale, este sería el capítulo 4 El truco secreto Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a dejar aquí capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 Y mañana hacemos el capítulo 4 en adelante ¿Vale? Así que nada, gente Muchísimas gracias a todos Espero que os guste La serie llega un poquito tarde Lo siento No me da basto para todo lo que sale Pero bueno Espero que os guste Espero que os ayude Si no encontráis alguna ubicación O espero que os la hayáis pasado bien Viéndome manquear Y tocar los botones ahí Pegándole borraza Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Chau